Si pasas por África y quieres caminar, ten mucho cuidado porque encontrarás gorilas, serpientes, también cocodrilos, leones y hienas y buitres verás jirafas y cebras, también suricatos, un gran elefante, un chita y un ñu gorilas, serpientes, también cocodrilos, leones y hienas y buitres verás jirafas y cebras, también suricatos, un gran elefante, un chita y un ñu Si vas por América y quieres caminar, ten mucho cuidado porque encontrarás aguares y pumas, ranas venenosas, pirañas y monos y un oso polán serpientes, arañas, anguilas y rayas y un chupacabra que viene a cantar No, los chupacabra no existen Bueno, está bien Aguares y pumas, ranas venenosas, pirañas y monos y un oso polar serpientes, arañas, anguilas y rayas y llega Pie Grande para saludar No, Pie Grande tampoco existe No, Pie Grande tampoco existe Bueno, entonces sigamos con otro continente Si pasas por Asia y quieres caminar, ten mucho cuidado porque encontrarás Tigres de bengala, dragón de cómodo, pantero, azopardo, camello y pitón También escorpiones, arañas y zapos, halcones y ratas y un penangalán Tigres de bengala, dragón de cómodo, pantero, azopardo, camello y pitón También escorpiones, arañas y zapos, halcones y ratas y un penangalán ¡Gracias!